Me toca, eh. Es una cerradura, mira. ¿Yo para qué quiero esto? No tiene miedo, niña. Es una cerradura. si esto sirve para algo, no, por sentir, es solo una llave. Gracias. ¿Y esto para qué sirve? Para echar la llave a las casas. Pero tiene más años que yo, casi seguro. Vaya cómo está la llave, que le quiera entregar esto, Santo Cristo mío. El próximo corto va de una llave, que tiene más años que yo. Toma ya, hijo mío, no la quiero que ve... ¡Gracias!